¿Sientes dolor en la cadera al caminar o hacer ejercicio físico? ¿Te has preguntado si podrías estar padeciendo artrosis de cadera? La artrosis de cadera es una afección degenerativa que puede afectar la calidad de vida de las personas. Pero no te preocupes, en este vídeo te enseñaremos cómo reconocer los síntomas de la artrosis de cadera y los ejercicios esenciales para prevenirla. Mantén tus caderas saludables y libres de dolor con nuestras recomendaciones. Bienvenidos a este vídeo sobre artrosis de cadera. Mi nombre es Gonzalo Mora y soy traumatólogo y especialista en medicina regenerativa. Junto con mi equipo me dedico a ayudar a personas con artrosis y dolor en las articulaciones a alcanzar una vida sin dolor. La artrosis de cadera es una afección dolorosa y debilitante que puede afectar la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, hay una gran cantidad de información errónea y desinformación sobre la artrosis, lo que puede llevar a malentendidos y a no tomar medidas efectivas para prevenirla o tratarla. Por eso, en este vídeo quiero ayudarte a entender lo que es la artrosis de cadera, cómo reconocer sus síntomas y los ejercicios adecuados para prevenirla. La artrosis es un tema de gran importancia para aquellas personas que padecen dolor en las caderas. En este vídeo te voy a contar diversos aspectos del diagnóstico y tratamiento de la artrosis de cadera y al final hablaremos de los ejercicios más adecuados para prevenirla. La artrosis de cadera es una enfermedad que afecta a la articulación de la cadera y que se caracteriza por la degeneración progresiva del cartílago y el hueso subyacente. Esta lesión puede ser muy dolorosa y limitar significativamente la movilidad de la cadera, lo que puede afectar negativamente la calidad de vida de las personas. Se produce a medida que el cartílago que amortigua la articulación de la cadera se desgasta y esto provoca una fricción excesiva entre los huesos de la articulación, lo cual resulta doloroso. Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis de cadera es una de las enfermedades músculoesqueléticas más frecuentes en todo el mundo y afecta aproximadamente a una de cada diez personas mayores de 60 años. Las causas de la artrosis de cadera pueden ser variadas, pero entre las más comunes se encuentran el envejecimiento, lesiones previas, la obesidad y la displasia de cadera, que es una alteración en la forma de la articulación. Los síntomas de la artrosis de cadera incluyen dolor en la cadera principalmente a nivel de la ingle, limitación de la movilidad de la cadera, crepitación o ruido en la articulación y debilidad muscular. El diagnóstico de la artrosis de cadera se realiza principalmente a partir de la localización del dolor que nos cuenta el paciente, sumado a una exploración física que mostrará una pérdida del movimiento de esa articulación. Siempre resulta útil la confirmación con una radiografía de la articulación y en algunos casos especiales puede ser útil también una resonancia magnética. El tratamiento de la artrosis de cadera es un aspecto crucial para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y vivir sin dolor. Hay una variedad de opciones, desde medicamentos hasta terapias físicas y hasta llegar a procedimientos invasivos como una prótesis o artroplastia de cadera, lo que supone sustituir la articulación gastada por una prótesis. Pero hoy en día también disponemos de tratamientos de medicina regenerativa que nos pueden permitir evitar la cirugía o al menos retrasarla durante unos años. Además es muy importante llevar un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada y una actividad física regular para ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad, evitar el sobrepeso y aliviar los síntomas. Los medicamentos antiinflamatorios y los analgésicos pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación asociados con la artrosis de cadera, pero no frenan la progresión de la enfermedad. Además, los suplementos nutricionales como la glucosamina y el condroitín sulfato también pueden ser útiles para mejorar la salud de las articulaciones, aunque las publicaciones científicas no se ponen completamente de acuerdo. Las terapias físicas como la fisioterapia y la acupuntura pueden ayudar a mejorar la movilidad de la cadera y reducir el dolor. Además, los ejercicios específicos y el fortalecimiento de los músculos ayudan a proteger las articulaciones y prevenir futuros problemas. Un tipo de tratamiento cada vez más importante y frecuente son las terapias regenerativas como la proloterapia, el plasma rico en plaquetas y el empleo de células madre. Para aquellos pacientes que tienen una artrosis muy avanzada, puede ser necesario considerar una intervención médica más invasiva, como una artroplastia total de cadera. En estos pacientes con una artrosis muy avanzada, esta cirugía puede ayudar a reducir el dolor, aumentar la movilidad de la cadera y mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Pero un aspecto fundamental es la prevención y por eso quiero destacar una serie de ejercicios que nos van a permitir mejorar la movilidad de la cadera y, en algunos aspectos, que la artrosis de cadera se desarrolle de forma más lenta y menos dolorosa. Caminar es un ejercicio de bajo impacto que puede ayudar a fortalecer los músculos y a mejorar la flexibilidad. Los ejercicios de fortalecimiento, como la pelota de ejercicios entre las piernas, los estiramientos de cadera y los levantamientos de pierna, pueden ayudar a fortalecer los músculos de la cadera y a mejorar la estabilidad articular. Algunas posturas de yoga, como la postura del perro boca abajo y la postura de la silla, pueden también ayudar a mejorar la flexibilidad y el fortalecimiento de la cadera. La natación es un ejercicio de bajo impacto que puede ayudar a fortalecer los músculos y a mejorar la movilidad articular. Pedalear en una bici estática es un ejercicio igualmente de bajo impacto que puede ayudar a fortalecer los músculos y mejora también la movilidad articular. El tai chi es una forma de ejercicio de bajo impacto que combina movimientos lentos y fluidos con la respiración y la concentración mental. Esta forma de ejercicio puede ayudar a mejorar la movilidad articular y reducir el estrés de las articulaciones. Es importante recordar que siempre es mejor hablar con un médico o un fisioterapeuta antes de comenzar cualquier programa de ejercicios. Ellos pueden ayudar a determinar si estos ejercicios son adecuados para ti y ajustar el programa de acuerdo a tus necesidades individuales. En resumen, el tratamiento de la artrosis de cadera es un proceso continuo y personalizado que requiere la colaboración entre el médico y el paciente. Al elegir el tratamiento adecuado es posible mejorar tu calidad de vida y vivir sin dolor. Así que no esperes más y comencemos a cuidar tus caderas desde hoy. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso, nos pongamos manos a la obra y podamos determinar el mejor plan de tratamiento para ti. Recuerda, estar informado y conocer todo sobre la artrosis es la clave para poder vivir sin dolor y con una buena movilidad de las articulaciones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho con este vídeo. Y ya sabes, podemos ayudarte. Gracias por ver el video.